Esta me sobra, tengo amor del mar, que no iba a imaginar, yo sí, sí Soy tan incierto, como la luna, pero sin el firmamento Con dos matados al cielo, por el cielo, como la luna, el firma del invierno Como si soy tan incierto, como la luna, pero sin el firmamento Como matados al cielo, como las flores del f ABS invierno Porque yo soy tan incierto, porque sí me pierdo Me alimento y pongo en tu aliento Que se llave, que se una hable, que se una hable, que se con padre